¡Hola chicos! ¡Hola Belén! ¡Hola Ana! ¡Hola Miguel! ¡Hola Isaiah! ¡Hola Alma! Estamos aquí reunidos, decidimos hacer burritos. Ellos les van a enseñar cómo van a hacer sus burritos cada uno de ellos. Los estamos haciendo con tortilla de espinaca. Belén pues no come tortilla de espinaca. Alma ya empezó, Miguel empieza tú también. Isaiah ya empezó a comer también. Guys, vean. ¡Mmm! ¡Qué rico! Miren guys. Jalapeño, no puede faltar nuestra repulsita. Vamos a ver quién lo hace más rápido y más rico también. Recuerden que depende también de lo rico. Yo después me voy a hacer el mío. Guys, esa comida es sana y saludable guys. Bueno, excepto el chile, pero este es muy rico comerlo. Tengo espárragos también que todavía no los he servido. Miren, Ana va avanzando. Miguel va también bien rápido. Belén, ¿te gusta la comida que hace mami? Guys, a mí me fascina bastante la comida mexicana. A Ana le encanta. Ella quiere que le haga unos camarones a la diabla. Próximamente estaré haciendo unos camarones a la diabla. Vamos, vamos, que el tiempo avanza guys. Vamos, para no hacer muy largo el video. Tengo que traerles un cuchillo para que corten su burro. Permítanme un segundito guys, desde donde nos están viendo. Cuenten. ¿Cómo están en el día de hoy lunes? Guys, para que partan su burrito. Con cuidado ahí. Libby está allá en su jaulita. Está descansando. Quisipur anda por ahí. ¿Te gusta, Belén? Guys, vean el de Ana. Oh my God, miren el de Alma. Alma, wow. Con pejolitos negros. Goña. Vamos, Miguel. Ay, Miguel el jalapeño. Qué rico, guys. Dejen para mí también, guys. Guys, si te gusta este video, dale like, dale subscribe, deja un comentario. Gracias por el soporte. Gracias por ver nuestros videos. Gracias porque siempre están ahí con nosotros apoyándonos, viendo nuestras recetas, viendo nuestras locuras. ¡Les ganó Alma, guys! Si hubiera sido un challenge, Alma gana. Oh my Lord, Alma. Oh, Miguel también, qué rico. Alma la famosa que le gusta la comida mexicana en el sector globo. Miren ahí se. ¡Arriba México! ¡Arriba México! Saludito para todas las naciones, para Santo Domingo, Honduras, Colombia, España, Perú, Puerto Rico, Panamá, Venezuela. En Argentina, India, los nepalinos, para todos los que nos ven nuestros programas. Gracias, gracias, guys. Y así nos despedimos, guys. Dándole un like, dándole un subscribe, dándole un comentario. A sus burritos mexicanos, guys. Miren qué rico. Guys, vean. Wow, bye, guys. Pa' todos dicen bye. 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 Bye.